Los videos que vamos a ver hoy son tan espeluznantes que la mayoría de las personas no tendrán el coraje suficiente como para poder verlos completos, pues no solo pretenden ser pruebas de algo paranormal, sino también del extraño comportamiento de algunas personas, ya que como se suele decir en algunos casos, lo que está vivo da mucho más miedo que lo que está muerto. Pero antes de empezar, déjame agradecer y enviar un saludo a todas las personas que me han seguido en mi cuenta de instagram, y recuerda que si tu también quieres ser saludado en próximos videos, solo tienes que seguir al perfil que estas viendo en la pantalla, y ahora si te dejo con el video y te reto a que dejes tu like y que te quedes hasta el final si es que te atreves. La casa de los rituales Tres amigos, llamados Tim, John y Ben se aventuraron en el bosque para explorar una casa en donde se rumoreaba que se realizaban todo tipo de rituales. Los tres chicos caminan durante un rato hasta que llegan a una casa blanca, en las paredes exteriores hay toda clase de escrituras que parecen ser advertencias para los visitantes, sin embargo los chicos ignoran estas advertencias y se aventuran aún más profundo dentro de la propiedad. En un principio los chicos empiezan a bromear rompiendo cosas de la casa, pero minutos después su actitud cambia cuando ven las escaleras hacia el sótano, al bajar se dan cuenta de un olor nauseabundo que hay allí hasta tal punto que deben tapar su nariz para poder soportarlo. Cuando se adentran en el sótano lo único que ven son dos muñecas colgadas, e incluso eso se podría decir que parece la escena de un ritual, pero muy pronto los tres huyen despavoridamente de lo que parece ser el sonido de una criatura extraña y aunque no se ve nada, el sonido es tan espeluznante como para quedarse a averiguar que era lo que realmente había allí abajo. Tal vez era el resultado de un ritual reciente, sin embargo por ahora solo preferimos apoyarnos en especulaciones. Tiburón al ataque Durante unas vacaciones en Sudáfrica, una chica llamada Emily Sauer cede al reto de meterse dentro de una jaula para ver a los tiburones al sumergirse con algunos amigos, y aunque una de las reglas es no poner las manos sobre las barras de metal, Emily no puede evitar hacerlo, pues está muy nerviosa y la adrenalina corre por su cuerpo rápidamente. En poco tiempo un gran tiburón se acerca a la jaula y Emily toma las rejas para poder ver mejor. Mientras que los chicos disfrutan de la vista bajo el mar, los guías turísticos mantienen al tiburón distraído con algo de carnada, pero en un segundo el tiburón se dirige directamente a la mano de Emily y casi la toma como almuerzo. Sin duda, esta chica tuvo mucha suerte y posiblemente la próxima vez respete las reglas de seguridad. 6 Hombre en las vías Mientras una persona graba las vías del tren, un hombre sale de los árboles y empieza a caminar por el espacio de entre las dos vías. El caminar del hombre parece algo inestable, por lo que aparentemente debió más de lo que debía, unos segundos después un tren que viene de frente a él pasa por su lado y por poco se lleva al hombre, sin embargo, por el carril contrario otro tren se acerca y a pesar de que este hace sonar su claxon, el hombre no parece oírlo. Es solo cuando el hombre de la cámara le señala que el tren viene detrás de él, que es cuando el hombre se da cuenta y logra quitarse del camino justo a tiempo. Si no hubiera sido por este hombre de la cámara, el individuo seguramente hubiera sido arrollado por ese tren, sin ninguna duda esta persona fue muy afortunada de salir lesa de esa situación y se podía decir incluso que ha vuelto a nacer. El acosador en casa Una pareja que recién se mudaba a su nuevo hogar pronto empezó a sentirse observada, por lo que decidieron instalar una cámara dentro de su habitación. Unas noches más tarde lograron captar a una persona asomada observándolos por la ventana de esta, el hombre mira a la pareja desde una esquina de la ventana y está tan concentrado viéndolos que no se da cuenta de lo evidente que es su presencia allí, de repente se levanta y camina dejando que las luces del estacionamiento lo iluminen, cuando la pareja se acuesta el hombre trata de ser menos evidente, pero por la imagen es más que obvio que sigue allí agachado mirando por la ventana, después de estar allí durante un tiempo se levanta tratando de obtener una mejor vista de esta pareja e ignorando por completo que está siendo grabado por una cámara. En ese momento el novio de la mujer sale a confrontar a este acosador, afortunadamente ese hombre no se muestra agresivo y solo se va, pero lo más preocupante es que se trata de su vecino de al lado. Al día siguiente el hombre volvió para disculparse con esta pareja, pero el porqué de su comportamiento es completamente un misterio, quizá tan solamente es una compulsión que él tiene de observar a las demás personas, por lo que tal vez es probable que no vuelva a la casa de esta pareja, pero seguramente escoja una nueva casa que poder observar. 5 Accidente gaseoso En una cámara de tráfico donde se logra ver el flujo del tránsito se ve como un camión que transportaba bebidas gaseosas tiene un accidente, en ese momento un chico iba caminando por la acera y de algún modo logra evadir cada una de las botellas que salieron disparadas del camión, por la velocidad en que venía el vehículo se sospecha que tal vez hubiera sido robado, la calle donde tuvo el accidente el camión quedó totalmente llena de cristales y líquido de las botellas, pero afortunadamente no había más gente en ese momento, así que nadie salió lastimado. 6 Cámara policial Este video fue grabado por una cámara policial en la ciudad de Arizona, a juzgar por las imágenes se puede decir que el oficial realizaba su patrulla nocturna por una autopista de la ciudad y después de un tiempo el oficial gira hacia un camino de tierra y es allí donde se encuentra a una chica de pie sola con una fogata cerca de sus pies. En un principio parece que la chica está de espaldas a esta patrulla pero de repente alza sus brazos y una luz parece reflejarse en su rostro, poco después el video termina así que no se tiene constancia de que fue lo que pasó con el oficial después de esto. 7 El roedor atrevido Al principio del video solo se ve una mujer que parece tener un animal dentro de sus pantalones cortos y a pesar de los intentos por hacerlo cuando salir el animal parece no querer hacerlo, un amigo de la chica tiene al animal agarrado por la cola, pero a los pocos segundos ese animal se adentra aún más dentro de la ropa de la mujer, inmediatamente la mujer se levanta de su silla para evitar que el animal suba por su pierna aún más, cuando el amigo de la mujer se da cuenta de que la cola del animal se asoma por abajo, la toma fuerte sin perder el tiempo y jala hasta que al fin logra sacar una gran rata del pantalón de la mujer y ponerla en un contenedor, afortunadamente parece ser una mascota por lo que la mujer no fue mordida o arañada por este animal, por las imágenes del video al parecer esta rata está bastante acostumbrada a las personas humanas y también como podemos ver a ser manipulada por ellos. 8 La entidad en la habitación El youtuber Zaneo acababa de empezar a transmitir en directo y justo después de saludar a sus espectadores la ventana que está en su habitación se abre sola, lo extraño es que este tipo de ventana solo se puede abrir desde adentro de la habitación y al escuchar el video se puede oír como el seguro se levanta solo y la ventana se abre. 9 Zaneo al darse cuenta de esto se levanta y empieza a revisar su casa, pero no encuentra señales de algún intruso, sin embargo al entrar en la sala las baterías de la alarma contra incendios fallan y la alarma empieza a sonar descontroladamente sin razón aparente. Este suceso combinado con el de la ventana hacen pensar a la gente que probablemente se trate de actividad paranormal. 10 Curva peligrosa Una chica llamada Kailin decide hacer un video de recuerdo con su abuelo que espera poder conservar para toda su vida, sin embargo es posible que la vida de su abuelo se ponga en peligro antes de tiempo, pues a medida que avanzan por el camino se encuentran con una curva en bastante mal estado rodeada por un acantilado y además de esto el sol es tan fuerte que bloquea la visión del hombre por completo. En un principio deciden regresar marcha atrás, pero al ver que no es posible deciden seguir adelante con mucha cautela, al final Kailin decide bajar del coche y guiar a su abuelo con el fin de mantenerlo a salvo, pero cuando Kailin baja del coche se puede ver lo cerca que pudieron haber estado de caer al vacío, sin duda es una suerte que finalmente pudieran salir lesos y afortunadamente la chica podrá tener muchos más momentos con su abuelo, aunque seguro que desearía que fueran más agradables que este. 10 Cazadores contra pescadores Dos amigos se encuentran pescando cuando de repente escuchan disparos de caza cerca de la zona donde ellos estaban ubicados, al principio no le dieron más importancia y dejaron que los cazadores disfrutaran de su pasatiempo así como ellos de la pesca, sin embargo más tarde de Ben llamar la atención de los cazadores después de que una de las balas pasara cerca de uno de sus pies, incluso al escuchar al pescador gritar parece que la bala logra impactar en el propio bote, afortunadamente los dos chicos salieron ilesos y no tuvieron que interrumpir su paseo para ir al hospital. 10 Pasajero en peligro En este video tomado desde el interior de un metro en Chicago se puede ver en la ventana a una persona que se sostiene desde la parte exterior del vagón, mientras el hombre graba el chico sostenido del vagón tiene una mochila en su espalda, lo cual le hace más difícil aún poder sostenerse, además este chico también es capaz de expresar con una mano que está bien y bastante cómodo afuera, al verlo se puede asumir que este chico no es la primera vez que hace esto, pues parece tener bastante práctica sosteniendo de esa forma, sin embargo no creo que sea una buena idea hacer esto, pues de sufrir una caída las posibilidades de sobrevivir son extremadamente reducidas. 11 Atrapado Un hombre llamado Kevin Diepenbock está atrapado en el fondo de una zanja bastante profunda, en el video no queda nada claro cómo llegó ahí, pero parece que es obvio que no se puede levantar, el hombre trata de pedir ayuda, pero al no tener cobertura en su teléfono decide realizar un video de despedida para que su familia pueda verlo, en el video se pueden escuchar a los coches muy cerca de donde está este hombre, pero es poco probable que alguien se baje para revisar la zanja, a pesar de la situación el hombre parece estar muy tranquilo y bastante en paz, probablemente al pensar y habiendo asumido ya que su final es inevitable, sin embargo por suerte para él en un momento en el que él dice que intentará usar su linterna para atraer a alguien, afortunadamente un hombre lo encontró 30 horas después de haber caído, aún estando vivo y por suerte sano. El constructor enfadado En este video se ve la furia de un constructor que parece muy enfadado con los dueños de un edificio que aún está en construcción, el hombre coge una excavadora pequeña y entra a la planta abajo destruyendo todo lo que está a su paso, e incluso dos de sus compañeros están aún dentro del edificio en el momento en el que el hombre cumple con su misión destructiva, afortunadamente el constructor solo quiere hacer daño a la propiedad y no a las personas que están allí, no creo que el motivo fuera que no le gustó como quedó su trabajo y decidió comenzar desde cero, es más probable que sus jefes no le pagaron por su trabajo y el hombre decidió vengarse de esta manera. Y ahora me gustaría que me dejaras en los comentarios que otros videos que te ponen nervioso conoces tú y recuerda que tu like es muy importante y que ahora puedes suscribirte al canal y elegir uno de estos dos videos para ver que te dejo en pantalla. Música